Julio Faletti, ¿cómo está? Julio, muy buenas tardes. Agustín Amado, lo saluda. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Bueno, bien, nosotros bien. ¿Qué preocupa al foro Confluencia Republicana de la ley de compre neuquino? ¿Cuáles son los aspectos sobre los cuales el foro necesita o requiere que su opinión también sea considerada en la discusión de esa reformulación de la ley? Bueno, te agradezco la introducción que hiciste. Nosotros, como Confluencia Republicana, estamos trabajando ya hace casi un año en distintos temas, temas que son inherentes a la cuestión, digamos, republicana en el sentido de la defensa fuerte, defensa de las instituciones, que hoy las vemos bastante deterioradas, y también aquellas cuestiones que hacen a nivel local, a nivel provincial, que también no nos dejan de preocupar. En este sentido, bueno, vos me consultás sobre el tema del compre neuquino, un tema demasiado remanido y, digamos, hasta, no sé si va a ser el término, desgastado en todo caso, para no adjetivar demasiado. Y creo que es el momento de esto ponerle, digamos, una en su justa medida, en su lugar, con alguna ley que involucre algunas cuestiones que en su momento fueron tratadas. Acá hay dos leyes que están en vigencia, que es la 2683, que es de compre neuquino del Estado Provincial para productos y servicios de origen neuquino, y la 332, que es el tema sobre bienes y servicios, de la compra de bienes y servicios, como digo, de los hidrocarburos, de las empresas que hoy están trabajando en gas y petróleo. En ambos casos, se ponen porcentajes como para diferenciarnos de otros mercados, siempre hablando dentro del país, que hagan que esto, las compras, se hagan a nivel local, porque obviamente la economía de Neuquén básicamente se tiene que retroalimentar desde el punto de vista económico y financiero, desde, digamos, de todas las riquezas que generamos. Pero existen seguramente, porque acá la legislatura una vez más está, digamos, detrás de darle una, digamos, una vuelta de rosca a esta cuestión, para ver si se ajustan, digamos, algunos temas que lógicamente no han funcionado, porque a todas luces vemos que ninguna de estas dos leyes han funcionado correctamente o de acuerdo a lo que tenían pensado los legisladores en ese momento. Uno puede suponer, observando un proyecto de estas características en donde se prioriza o se le otorga algún tipo de beneficio prerrogativo o ventaja a un sector por su ubicación espacial, digamos, por su ubicación geográfica, alguna prebenda, que eso no necesariamente va a redundar en mejores costos, por el contrario, en mayores costos. Ahí está también uno de los puntos que quieren señalar, o el foro está de acuerdo en mantener ese esquema de privilegios para las empresas con una pata provincial, con una pata neuquina. En realidad, Agustín, no es un privilegio. Yo creo que es una, digamos, un beneficio desde el punto de vista de nuestra ubicación geográfica, porque, obviamente, acá vemos que, por ejemplo, las grandes empresas petroleras y gasíferas tienen sus departamentos de compras en Buenos Aires. Eso hace que, bueno, hay varios costos que son, de algún modo, absorbidos por la misma empresa, que, imagínese, que es el flete, en fin, todas las cuestiones, flete básicamente. Y estas diferencias, de algún modo, tienen que ser, digamos, también comparadas a nivel local y puestas, digamos, en un nivel de competencia que les permita al comercio local poder hacer, digamos, cotizar y vender al precio, digamos, con esta diferencia, que, lógicamente, hace que se establezcan, y por eso existen empresas ya de servicio, empresas minoristas, mayoristas, que, bueno, que tienen un nivel de ocupación laboral, que es otro tema muy importante. Entonces, debemos sostener las empresas, sin duda alguna, las empresas neuquinas, regionales, que eso también influye notablemente en la economía de nuestra provincia. Y entonces, ¿cómo están las cosas planteadas, Julio? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Nosotros hemos pedido ser incorporados al debate que ha propuesto el vicegobernador de estos últimos días, y, bueno, queremos interiorizarnos realmente, bueno, lo que yo digo es un poco lo que he leído, lo que he escuchado, pero me gustaría escucharlo en primera persona, que todos los empresarios industriales, empresas constructoras, comerciantes minoristas y mayoristas, que no debemos dejar de incluir dentro de este concepto, digamos, de compre local o neuquino. Porque, en realidad, la economía siempre es muy bueno que los recursos queden localmente, porque eso genera toda una actividad importante que se van a otra, bueno, mayormente a Buenos Aires o Pórdova, que son las grandes, digamos, donde se centralizan las industrias, etcétera, lógicamente ese dinero no lo vemos más. Entonces, lo importante acá es que esto quede localmente. Vamos a escuchar, por eso, reitero, Austin, queremos, bueno, ser partícipes de estos debates, por eso Confluencia Republicana está pidiendo, se han incorporado a las mesas de diálogo, de debate, para ver si podemos aportar, ya tenemos algunas ideas, para ver si son tenidas en cuenta. ¿Ese aporte lo van a hacer solamente como Confluencia Republicana o hay otras organizaciones plurales, como es el Foro de Confluencia Republicana, también en la misma sintonía y se puedan presentar de forma conjunta, ya sea ese pedido para conocer los detalles, o tal vez las opiniones que puedan llegar a terminar de materializar en texto y acercar al Poder Legislativo? Confluencia Republicana, te recuerdo, Agustín, es una, digamos, una apéndice de lo que es el Foro Neuquino para el fortalecimiento de la República. Surgido de ese, digamos, de ese foro que hoy sigue vigente, que tiene una dinámica fenomenal, organizándonos desde el punto de vista legal y jurídico, constituimos la asociación civil que denominamos Confluencia Republicana. Esa es la imagen institucional que nosotros le damos al foro para que, de alguna manera, haga, digamos, estas presentaciones y, de algún modo, representemos todas estas voces que en el foro están, digamos, expresadas a diario y que, de algún modo, reitero, podemos incorporar al debate en este tema como en tantos otros. Claro. ¿Y tuvieron respuestas ya de parte de Coma respecto de cuándo los van a recibir? Bueno, la... O es muy reciente esto, esto ha sido en las últimas horas, nada más. Sí, no, nosotros presentamos la nota el jueves pasado. Ah, bien. Hoy tuvimos la respuesta que ya fue ingresada, con el número, obviamente, de expedientes, etc. Y, bueno, suponemos que la respuesta del presidente de la legislatura va a ser afirmativa, ¿no? Creo que... ¿Por qué digo esto? A ver, nosotros, además de sectores que militamos en algún momento en la política, también hay empresarios y comerciantes que les interesan estos temas, que son propios de una provincia que genera riquezas fenomenales y que a veces las ven pasar de aire, como decimos, ¿no? Sí. Habitualmente. Entonces, creo que esto es el momento, si realmente hay una vocación política de parte del presidente de la Cámara y del gobernador de la provincia, de que estas dos leyes tengan una penetración mayor en la economía del comercio y la industria local, eso, sin duda, significaría un aporte interesante al movimiento que, de hecho, ya tiene el comercio y la industria, ¿no? Claro. Pero, bueno, mal no vendría legislar sobre el tema con más certidumbres en cuanto a aquellos que hoy están, de algún modo, en la economía de la provincia. Le agradezco mucho la gentileza que ha tenido de darnos estos minutos de tiempo, Julio. Y mantenemos en contacto para, si hay novedades, estar alertas y atentos a esas novedades. Con mucho gusto. Cuando tengamos novedades nos vamos a comunicar. Gracias por haber dado este espacio. Y, bueno, les mando un fuerte abrazo y les deseo un buen año. Gracias, igualmente. Muy amable. Gracias, igualmente.